Estás en Noticias Siglo TV Con algunas inconsistencias fue presentado este jueves el estado financiero correspondiente a mayo de 2019 ante la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del Cabildo de Torreón. En su primera comparecencia como tesorera municipal, María Mayela Ramírez Sordo fue cuestionada por la oposición por ajustes contables equivocados. Uno de los señalamientos lo hizo el regidor de Morena, José Ignacio Corona, quien expresó que en el caso del pasivo a corto plazo en el mes de abril se reportaba una cantidad de 127.860.241 pesos contra 112.638.531 pesos de mayo, de tal forma que el egreso presupuestal de alrededor de 15 millones de pesos no aparece en partida contable. Otra inconformidad de los ediles fueron los 4 millones de pesos que donó el ayuntamiento de Torreón al sistema DIF municipal para el Fondo Municipal de Fortalecimiento, aun y cuando esta dependencia previamente ya se le había asignado un presupuesto de 85 millones. Cimas tiene derecho a cobrar el servicio de agua potable a los usuarios de acuerdo con la ley de aguas para los municipios de Coahuila de Zaragoza, pero de manera implícita la obligación de brindar el servicio de manera eficiente. Para el visitador adjunto de la Comisión de Derechos Humanos en Torreón, Isaac López Soto, la última medida que debe tomar la empresa abastecedora de agua es cortar el agua a los usuarios en forma general, ya que no es una empresa privada, y que lo que debería hacer es eficientar sus esquemas de cobranza y cambiar la estrategia para dar a conocer sus programas de estímulos. Señaló también que aunque se espera que el Cimas corte el servicio de agua a partir del medidor hacia adentro de la vivienda, queda la red general de la calle donde se puede abastecer en lo mínimo el ciudadano mientras se resuelve su situación. El programa de rehabilitación de banquetas dará inicio en los perímetros de la Plaza Mayor de Torreón y busca que los propietarios asuman la responsabilidad de las condiciones que guardan estos espacios. Tomás Galván Camacho, director de Obras Públicas, dijo que el planteamiento es invitarlos a que se sumen a este programa de manera que haya estructuras viales para circulación de peatones más seguras, que su diseño cumpla con el reglamento municipal y que mejore la imagen urbana. El funcionario también aclaró que solo se rehabilitarán aquellas banquetas que se encuentren deterioradas. La invitación es que la banqueta sea segura, lograr en cuanto al tema de la enfermedad en el nivel y de las que estén en buenas condiciones que se conserven, nada más que sean limpias, seguras, que el tema de la imagen urbana sea algo adecuado para la ciudad. Y hablamos del centro no por ser privativo, ya que las condiciones de banquetas, el tema de movilidad, pues ahora sí que es lo alto. El gobierno de Jorge Cermeño ve positiva la instalación del Consejo Regional para la Inversión, el Empleo y Crecimiento Económico para la Laguna, así como la reunión que sustituyeron este miércoles empresarios con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Sergio Lara Galván, secretario del Ayuntamiento de Torreón, dijo que será necesario entablar comunicación con la iniciativa privada para efectos de coordinarse en materia municipal y posteriormente en el tema metropolitano. Agregó que todos los esfuerzos son bienvenidos, ya que este nuevo órgano coadyuva con el gobierno y habrá que coordinarse para llevar a cabo las distintas acciones que proponen a través de la actividad propia del empresariado lagunero. Y en conjunto con el gobierno general, pues por parte del municipio también estar trabajando en equipo. La atleta oaxaqueña Melanie Martínez Macías era una joven promesa del taekwondo que participó en la Olimpiada Nacional Juvenil. Durante su corta carrera entregó resultados satisfactorios. Fue en la ONG donde logró llevarse una presea de plata. Lamentablemente, la juvenil estaba luchando contra una enfermedad delicada y fue diagnosticada con cáncer, padecimiento que este miércoles le quitó la vida. Melanie se encontraba en el Hospital Regional Presidente Juárez de la capital oaxaqueña. La deportista había permanecido hospitalizada la última semana, según información que difunden los medios, acompañada de sus familiares.